Hola a todos, la verdad que tengo ahora mismo un sentimiento de decepción enorme, de desilusión, momento de ánimo muy complicado. Hace ya un año y medio que empezó todo esto. Un año y medio en el que no hay una sola mañana en la que me levante y me pregunte cómo me puedo encontrar en esta situación. Un año durísimo, un año y medio que no le desea absolutamente a nadie. Ha habido especulaciones, filtraciones, se hablaba una cosa, al día siguiente se hablaba otra. Ha sido un auténtico calvario, pero más duro si cabe ha sido ver a toda mi familia, el sufrimiento que han tenido, a mi mujer, a toda mi gente, por lo que se me estaba acusando. Precisamente acusándome de una cosa que va en contra totalmente de los valores que a mí se me han inculcado desde pequeño. La justicia, la disciplina, la honestidad. En cuanto a la resolución, estoy totalmente en desacuerdo. Por más que intento entenderla, no puedo. No puedo llegar a comprender la sanción que se me ha impuesto. Llevo durante todos estos meses haciendo todo lo posible, absolutamente todo lo que está en mi mano para demostrar mi inocencia. He hecho el polígrafo. Parece que son cinco horas contestando preguntas en una silla como un auténtico delincuente. Esto dos días antes de ir al giro de Italia. Al igual que dije en el alegato final cuando estaba en Suiza, cuando terminábamos la última audiencia en el TAS, les dije a los señores árbitros, por favor, si hay algo más que pueda hacer que no haya hecho yo para demostrar mi inocencia, por favor, díganmelo, porque es que ya se me han acabado las ideas. El sentimiento que me deja es un sentimiento de satisfacción en el sentido de que cualquiera que se le haga la resolución se deja claro que no me he dopado. Es difícil, es difícil sobre todo cuando se argumenta y se ve que además es una cantidad irrisoria, una cantidad ínfima que no afecta para nada al rendimiento y luego que posiblemente se deba al consumo de un suplemento alimenticio contaminado, en el cual no ha habido ni negligencia ni ninguna intencionalidad por mi parte. Con todo esto se me pone la pena máxima, dos años de sanción, la multa y, bueno, se quieren quitar todas mis victorias. En cuanto a las dos primeras, los dos años y la multa se da posiblemente. En cuanto a las victorias, yo no soy un corredor, no soy un deportista que busque números en su palmarés. Soy una persona que con lo que me quedo y con lo que disfruto es con el recuerdo que se le queda a la gente después de estar yo en cada competición y con la satisfacción del trabajo bien hecho. Todas y cada una de esas victorias no son mías, todas sino de toda la gente que ha disfrutado con ellas, de su memoria, que las tienen en la retina, y ellos son los que pueden decidir realmente quién ha ganado cada una de esas carreras. También quiero decir, claro, que en muchos momentos, pues, sabido, es que voy a seguir en el ciclismo, seguir plenamente. Lo voy a seguir practicando de una forma limpia, como lo he hecho durante toda mi vida. Y aunque ahora mismo mi estado de ánimo está un poco bajo, no es el mejor, sé que esto me va a hacer más fuerte en el futuro. Quiero también agradecer enormemente, enormemente, no tengo palabras para poder expresar lo agradecido que estoy, al apoyo que se me ha dado por todos, por todos los lados, por todas las partes, estos estamentos, es increíble. Desde que esto empezó, pues, ha habido muchísima gente que ha estado ahí incondicional. Para mí ha sido importantísimo, porque han sido muchos meses de calvario, muchos meses de no poder dormir, muchos meses en los cuales ibas en la bicicleta y te entraban ganas de irte para casa, de dejar de entrenar. Pero gracias a todos ellos, pues, he podido continuar y seguir luchando, ¿no?, a este momento. También, sin duda, quiero agradecer de una forma enorme a mi equipo el grandísimo apoyo que me ha dado y que me está dando. Un apoyo, ni más ni menos, que basado en la verdad y en la sentencia que acaba de salir en el TAS. Estoy enormemente agradecido y también a cada uno de mis sponsors por seguir confiando en mí como siguen confiando. La verdad es que siempre que voy a una carrera doy el 100%, pero es gracias a ellos. Nada más. Únicamente, pues bueno, ahora estoy abierto a cualquier tipo de cuestión que tengáis. Y nada más. Gracias.